ustedes creen que lo que hizo este señor bob boni no se lleva boni o como se llame cree tú que es justo esto que hizo ya esto no sea barbón ya saben yo te voy a decir una cosa bien tú tienes fama cantando tú porque no sé si eso es cantar quejarse yo no sé qué es lo que tú haces ahí porque eso no es cantar eso en el lírico es una vaina como cuando tú te levantas y tiene el voto y me pregunto y no le pregunten más nada bueno ya hasta y la vaina mira barbón y otro va a decir una cosa o sea ya no me llames más ya no me escribas más te saliste de mi corazón porque hombre tú sabes que una persona no comprando sus pescados que vendiendo pescado perdón uno vende sus pescaditos uno se rebusca con confite el otro se rebusca para que tú le tires el celular así señor bob bonito hay no son más estúpidos que él tú puedes creer que yo voy a gastar mi ok para que me lo tire un veneno no 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 va a poner ya si ese es cuando el de titi que no le pregunte más nada porque ya titi él él está así tú crees que este justo mira a este tipo entró en shock mira los cocas mira barbón y lo que como tú le haces hace un pan a 15 a esa mujer sé que le gato el celular quién sabe que tendrá en su corazón tú no sabes cómo compro el celular o a boni tú no sabes si la pelado fío buscar a celulares tan caro si somos por ahí dijeron que ese puto huevo que le pusieron un teléfono android en la cara mira tú es oye que tiene que ponerle puro teléfono iphone yo me pregunto el que se cree la misma gente verdad que una hay gente que es como un pendeja yo no sé también a correte un man de eso hombre de tomó no lo puedo hacer la foto de caminar man este también porque él es grosero ya me di cuenta que es groserísimo pero eso lo que mira tú lo que es que sus canciones son poéticas pues de poética pero todo el tiempo y me pregunto que te va a preguntar y si a ti oye si ya tú eres que no pregunte más nada que ya todo el mundo sabe que a ti te gustan tus machos vistes tú yo ya hace rato yo yo me destapé ya yo digo este pichí me pregunto que si en mí me gustan otras me gustan otras cosas son las me fascina me encanta me enloquece vapor y procura mirar qué estás haciendo para pieza huele mala escucha que la embarraste debe como quedó el otro por el celular mañana te lo pago temprano me gustan me gustan ay no yo ríjate ay no va a puñetar ay ay pobrecito ay perdón ay baboni ay baboni baboni mamá es oíste oíste baby no 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 no